Estamos inaugurando radios para escuelas secundarias, para institutos superiores de formación docente por primera vez. Nos faltó poco para inaugurar una radio para contextos de encierro, para la población que más ha crecido en la Argentina, la población escolar, es la de los internos, de los institutos carcelarios, esa es una gran noticia. Vamos a inaugurar mañana una escuela técnica en Camposanto, vamos a firmar con los intendentes y por supuesto el gobernador, la construcción de casi 60 playones, 59 jardines maternales, bueno, 14 jardines maternales, una agenda que siempre es muy fecunda en esta provincia porque trabajamos mucho juntos y felizmente reiteramos nuestra visita que siempre para nosotros es una celebración, pero porque tenemos cosas que hacer y cosas que compartir con los salteños y el mejoramiento de la educación. Estamos muy satisfechos y muy honrados de que siempre nos abran las puertas. ¿Cómo está la calidad educativa? ¿Cómo la está evaluando a nivel país? Estamos trabajando, acá estamos con Seferino Namuncura, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, también un compañero recién, Seferino nos decía y por ahí se lo podían preguntar a él, estamos cerca de las 100 radios educativas dentro de muy poco, pluralidad de voces, posibilidades de que los chicos utilicen un medio de comunicación que en la escuela es una herramienta pedagógica, y la calidad educativa está avanzando en la Argentina contra lo que algunos agoreros siempre anuncian y nos hacen creer que estamos en una crisis perpetua. En esta Argentina el lunes la presidenta va a entregar la netbook número 3 millones, hay 67 millones de libros circulando por las escuelas argentinas, hay 1.900 escuelas nuevas, hay infinidad de radios y conectividad en lugares aislados, y podría seguir hablando de lo que cada una de las provincias hace. O sea que mejores salarios, hay dos canales públicos que son un orgullo para todos los argentinos, hemos recuperado la educación técnica en la Argentina. comparado contra cualquier estándar o cifra o índice del pasado, la situación argentina está infinitamente mejor.